¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Aquí, en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de Centroamérica y otros países. Estamos a tiempo de reaccionar y transformar. Secuestrados, extorsionados, muchos hermanos nuestros son fruto del negocio de tráfico humano, del aratán de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. ¿Y qué decir de tantas mujeres? Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, en Cristo.